La masonería había nacido casi mil años antes en Europa, en el gremio de la construcción. Mason, en inglés, quiere decir albañil. Los constructores se agrupaban y se defendían de las tiranías de los reyes y de los señores feudales. Con el tiempo, la masonería se transformó en una sociedad secreta, iniciática y llena de simbolismos. San Martín había conocido a la masonería en España. Cuando viajó a Inglaterra, se reunió con el venezolano Miranda y con todos los revolucionarios hispanoamericanos que planeaban ser libres, hermanos e iguales. Justo, justo lo que predicaban los originales masones. Al llegar al río de la Plata, San Martín y compañía fundaron la Logia Lautaro. La historia secreta de la liberación de América había comenzado. Y finalmente San Martín se embarca para Buenos Aires. En el año de 1812, la fragata inglesa George Canning. Solo para tener una idea, ¿cuánto se tardaba en esa época para llegar en barco de Londres a Buenos Aires? Y unos 50 días, así que la fragata llega al 9 de marzo de 1812. Entonces San Martín tenía unos 34 años. 34 años. Y lo mejor estaba por empezar. El 9 del Corriente ha llegado a este puerto la fragata inglesa George Canning, procedente de Londres. A este puerto ha llegado, entre otros particulares, el Teniente Coronel de Caballería, don José de San Martín. Ah, las noticias vuelan. El oficialismo de entonces estaba complacido con la llegada al futuro libertador. No se imaginaban que se les venía la noche. Claro, pero, a ver, contame, ¿cómo era la situación política en 1812? Bueno, gobernaba el primer triunvirato, pero el hombre fuerte, el, digamos, mandamás, era el secretario del gobierno, Bernardino Rivadavia, que estaba aplicando una política muy centralista, manejaba las rentas de la aduana, el puerto, y esto estaba arruinando las economías del interior. ¿Un amigo? Un amigo. Y encima, enfrente estaban en Montevideo los realistas que se habían hecho fuertes y estaban amenazando seriamente la revolución. Entonces Rivadavia se apoya en la llegada a este Teniente Coronel tan victorioso y le entrega un problemita. Claro, la reconoce el grado del Teniente Coronel y le encarga la creación de un regimiento. El regimiento de Granaderos a caballo. Casi nada, ¿no? Casi nada. Ocupame esa puerta. No, no, pará, Mario, pará, pará. ¿Vos sabés lo que es esto? No. No entrés, pará, pará, pará. Bueno, está bien. Uh. ¿Y este lugar qué es? No, no, pará, pará, Mario. Hay que irse de acá. ¿Sabés qué está por pasar acá? No. Van a venir a fundar la Loja de Caballeros Racionales, una sociedad amazónica. Así que de acá hay que irse. Sí, claro. Uy, ¿y esto qué es? Ya están viniendo. Vienen para acá. Vienen, vamos. Pará, ¿quién está viniendo? ¿Y el lema? ¿Dónde está el lema? Vamos, vamos. Dale, 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 dale. ¿Qué hiciste, Mario? No te podés meter en el tren. No podés intervenir en la historia. No podés. Es un papelito de nada. Es un papelito de nada. Tendrán una copia seguro. Seguro. Mirá, es el lema de la sociedad secreta. Trabajar con sistema y plan en la independencia de América y su felicidad. Obrando con honor y procediendo con justicia. Ah, con razón hicieron todo al revés. Como yo me quedé con este papelito, los tipos después no supieron cómo... Opa. ¿Qué está pasando, Felipe? Sí, lo que pasa es que a Rivadero le cae muy simpática la sociedad secreta, que después se va a conocer como Logia Lautaro. ¿Y qué hace Rivadavia? Me parece que esto va a contestar tu pregunta, mirá. ¡Soldado, alistarse! ¿Pero acá hay goma? Clima electoral, Mario. El primer tribunato convoca elecciones y adivina quién presenta candidatos. Logia Lautaro. Exactamente. Presenta un candidato que no le va a caer para nada simpático de Rivadavia, un tal Bernardo de Montiagudo. Qué lindo. Te toca. Perdón. Che, Felipe, pero eso no es para quilombo, que es tu motiagudo. Sí, sí, de hecho, el primer tribunato anula las elecciones. Ah, entonces San Martín, ahí se viene con sus muchachos. ¡No, no, proclama San Martín! San Martín, proclama. Una piba, a ver. Proclama San Martín. Que no siempre están las tropas como regularmente se piensa para sostener los gobiernos y autorizar la tiranía. San Martín. ¿Dónde estamos? En la provincia de Santa Fe. Más precisamente en la localidad de San Lorenzo. Fe, Guasoma. Ya sus rayos. Iluminan el histórico convento. Estamos delante del convento de San Carlos. Y detrás está el pino histórico donde San Martín escribió el parte del primer combate de su campaña libertadora. La batalla de San Lorenzo. Claro. El 3 de febrero de 1813. Los realistas estaban en Montevideo. Estaban bloqueados, pero intentaban agredir a Buenos Aires remontando el Paraná. La estrategia es paliola de arrasar con todo asentamiento que encontraran cerca de las costas del río. Saqueaban, violaban, asesinaban, no dejaban nada. A San Martín le comiendan la defensa de las costas del Paraná y instala su cuartel general acá, en el convento de San Carlos. Acompañada que te dimos tarde trabajaba San Martín. ¿Por acá? Por acá. ¿Cómo te imaginas que fue la batalla? Y si Napoleón se mandó con 300.000 soldados a invadir Madrid, me imagino que los realistas que querían invadir Buenos Aires habrán venido de a miles. No, nada de miles, ¿eh? Para el río Paraná llegaron 250 realistas con dos cañones. Pensaba que solamente venían a tomar un convento, ¿no? Ah, entonces para San Martín fue pan comido. No, San Martín tenía 125 granaderos. Los españoles doblaban a los argentinos en número, pero San Martín los atacó por dos frentes sorprendiéndolos. Y acá en San Lorenzo, los granaderos de San Martín derrotan a los realistas en 15 minutos. ¿Para vos me querés decir que la batalla de San Lorenzo duró solo 15 minutos? Una recerta, Mario. Te digo más. El único combate que libró San Martín en el territorio nacional. Increíble, pero... Pará, 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 pará. No me vas a desmentir el incidente de Cabral con San Martín. Además, el manual lo dice. Acá está. No, no, sí, es cierto. Solamente permitiré que le haga un pequeño cambio de imagen a tu manual. ¿Cabral era negro? Claro. Ah, bueno. Bueno, nos vamos. ¿Hay más? Lo mejor está por comenzar. Las calles del centro de Buenos Aires recuerdan las invasiones inglesas. Reconquista y defensa que rodean la Plaza de Mayo. Y en el barrio de Belgrano recuerdan las milicias que participaron en 1807 en la defensa de Buenos Aires. Dragones usales cazadores, arribeños, artilleros, montañeses, migueletes y miñones. A pocos metros de la calle 25 de Mayo, con sus ocho cuadras, se encuentra la 9 de Julio, que tiene unas 26. Hay calles para recordar a todas las formas de gobierno. Primera Junta, Triunvirato, Asamblea, Directorio y Congreso. Los integrantes de la Primera Junta recorren las zonas de Once y Palermo junto a French y Beruti. Y la calle Moreno, no casualmente, termina en el río. Cabildo es una de las avenidas más importantes de Buenos Aires. Curiosamente es atravesada por la mayoría de los virreyes. Loreto, Arredondo o Laguer y Peliú del Pino. También tienen sus calles, El Virrey Ceballos, Liniers, Melo y hasta Cisneros. No hay que asombrarse, después de todo también tiene sus calles Alvear y muy cerca su tío Posadas. De todas las calles mencionadas, la más larga es Directorio, con 75 cuadras. ¿Te acordás de Biamonte? Sí, el que va para atrás en la batalla de Huaki para deshacerse de Castelli y no pelea contra los realistas. Sí, exactamente. Bueno, Biamonte tiene 30 cuadras y Castelli solo 4. Delicias de una historia escrita a contramano, Felipe. Estamos a punto de asistir a alguno de los emprendimientos más audaces de la historia del continente. San Martín va a enfrentarse a los enemigos más poderosos en las condiciones más adversas. Solo así podrá poner a salvo la llama de la Revolución de Mayo, que dejará en sus manos Manuel Belgrano, quien en esos tiempos decía Debemos arder los que nos llamamos americanos y comunicar nuestro fuego a cuanto nos rodean para incendiar al tirano y sus secuaces y conseguir nuestros derechos con la libertad de la patria. En armas estamos todos y llenos del santo furor que inspira la justicia de nuestra causa. No sobrevivamos si ella se pierde y nos sepultaremos gustosos entre sus ruinas antes que verla despedazada por la tiranía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!